Vamos a ver las fórmulas del movimiento onduratorio. Como es que viva, I, que depende de X y de T, es igual. La amplitud por el seno de, atención que viene en curva, 2pi y abre otro paréntesis, T partido el periodo menos X partido de la amplitud de O. ¿Qué pasa? ¿La forma? No, la I del principio. ¿Qué? La I del principio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tiene X y T? Te lo voy a explicar. Tú con una cuerda la haces, ¿vale? Se forma una onda. Esto es la X y esto es la I. Estoy viendo la cuerda. Pues, esto va cambiando con el tiempo. La fórmula te da la I, la elongación, lo que está estirado, teniendo en cuenta la distancia a la que está del origen, que es X, y el tiempo que ha pasado. Porque si tú estás haciendo una cuerda, esto se va moviendo para el lado, porque si tú estás haciendo una cuerda, esto se va moviendo para el lado. Y la misma X, dentro de un rato, será así. Entonces, la elongación no será la misma, en el mismo X, ¿por qué? Porque ha pasado un tiempo. Lo van moviendo así, lo van moviendo así, y conforme lo va moviendo, se va moviendo por el lado. Entonces, eso tiene dos variables. ¿Vale? La T, que es el tiempo que ha pasado, y la X, que es donde lo quieren ver. Si deja fija la X, con el tiempo, este punto va subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Vale? Y si deja fijo el tiempo, dependiendo de la X, está más para arriba o más para abajo. Yo aquí lo que deja fijo es el tiempo. ¿Vale? En el momento determinado, la onda está así. Y puedo calcular cuánto es la elongación, dependiendo de la X. ¿Qué? ¿Qué es la elongación? ¿Cómo? La elongación. Es la X. Esto. Aquí es aquí, cuando pasa un rato será así, cuando pasa otro rato, así. Y luego iré para abajo, porque la onda se va moviendo. El hecho, más adelante será así. O sea, pasará esto, pasará aquí, y será así. Y entonces la elongación será negativa. ¿Por qué te va moviendo la onda? Porque tú estás haciendo así. Entonces, tú vas generando onda, generando onda, no es una sola. ¿Quién va en el mismo movimiento? Claro, sí, pues si de hacer movimientos no se pare y no hay onda. Pero la onda se va moviendo, va avanzando. Una ola va avanzando. Y si tú te quedas quieto, en un punto la ola te va subiendo, cuando llegas arriba, y luego te va bajando, cuando llegas aquí abajo. O sea, tú estando en el mismo sitio, en la misma X, con el tiempo, y la ola te va subiendo y te va bajando, te va subiendo y te va bajando. Entonces, depende de las dos cosas. Si tú te mueves más para adelante, pues te irás subiendo y te irás bajando también. Pues esa fórmula mínimo, pero es la que hay. Ningún botón potes, demás, nada. Vamos a leer el sitio que hay aquí, para reconocer lo que es cada cosa. Yo casi prefiero, yo casi prefiero poner dos pi aquí, de dos, pero bueno. Dice, la ecuación de una onda transversal armónica en una cuerda es, en unidad del sistema internacional, 0,4, por seno de pi, t partido 2, menos X partido 4. Pero yo te digo, yo prefiero meter pi dentro. Yo veo las cosas más fáciles. La ecuación de una onda transversal armónica en una cuerda es esa. Si te piden la amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad. Te lo piden todo. ¿No lo podrías arrepentir? La ecuación de una onda transversal armónica en una cuerda es... Esta. Esta una forma la que es la que es la que es la que te ha La amplitud, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad y a otro, la frecuencia y la frecuencia y la frecuencia. Entonces, yo prefiero meterme dentro en las dos. Sería igual a por seno de 2 pi t partido el periodo menos 2 pi x partido el longitud de onda. Y en la otra igual. Igual a 0,4 por seno de pi t partido 2 menos pi x partido 4. Entonces, ¿la amplitud cuál es? 0,4. El periodo. ¿Cómo sacó el periodo? Esto tiene que ver lo mismo que esto, ¿no? Esto tiene que ver lo mismo que esto. ¿Sí o no? Entonces, 2 pi partido el periodo tiene que ser igual a pi partido 2. Lo que delante de t tiene que ser igual para los dos. Y de aquí sacó el periodo. ¿0,4 qué? ¿Metro? Sí. Pone unidad del sistema internacional. Entonces, aquí paso el 2 multiplicando y me queda 4 pi. Igual a pi por t y luego paso pi dividiendo y me queda que t es igual a 4. Ahora llega. Me venía andando desde su vez y me lo hacía. No me enteras. ¿Qué? No me enteras. ¿De qué no? Estás enteras. Del periodo. ¿El periodo es? ¿Y por qué no me has calculado directamente para sustituyer? ¿Cómo? ¿Por 0,4? ¿Por 6,9? No, no estamos locos. Que el periodo es lo que hay aquí. Esto que es delante de la t minúscula tiene que ser igual que este. ¿Vale? Yo lo veo es así. ¿Cómo voy a sustituir si no tengo ni la t ni la x? 2 pi partido t, que es lo que hay aquí delante de t, tiene que ser igual a pi partido 2. Y de ahí se va el periodo. Despejo. El 2 pasa aquí multiplicando, que era 4 pi. Iguala, aquí queda pi por t. Y luego paso para el pi dividiendo y me queda que t es igual a 4. ¿Y la t minúscula por qué te lo dejamos? Porque es la variable. Este minúscula es la variable, eso no cambia. Vamos a ver. Si yo tengo que 3x es igual a fluyo x, ¿cuánto vale el fluyo? 3. Solo quiero saber lo que vale esto, no lo que vale la x. La x me da igual. Aunque 3 puede valer fluyo también. Sí. Lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Lo que hay delante de la tex es lo mismo que hay delante de la tex. Y me sale que este es 4 segundos. Y para sacar la longitud de onda, hago lo mismo. Lo que hay delante de x aquí, tiene que ser igual a lo que hay delante de x aquí. 2pi partido de la longitud de onda es igual a pi partido 4. Y me queda, el 4 pasa multiplicando. 8pi igual a pi por la longitud de onda, pasa pi dividiendo y me queda que la longitud de onda es 8 metros. ¿Pero por qué si has puesto que la longitud de onda es 4? No, no, no. La longitud de onda no es 4. Hombre, tú arriba has puesto lambda y abajo has puesto 4. Sí, pero aquí pone 2pi y aquí pone pi. No, es lo mismo. ¿Y de dónde saca lo de arriba? Lo de arriba es la fórmula. De meter 2pi aquí multiplicando. Entonces aquí, lo que hay delante de x aquí, tiene que ser igual que lo que hay delante de aquí aquí. Se saca que la longitud de onda es 8, fíjate que queda lo mismo. 2pi partido de 8, 2 entre 8. Queda 4pi partido de 4, fíjate. Amplitud, periodo, longitud de onda. La frecuencia es 1 partido el periodo. 1 partido 4 sería 0,25 Hz. Y la velocidad es la longitud de onda partido el periodo. Sería 8 partido 4, 2 metros por segundo. Y todo.